y cómo están vamos a seguir con la serie de las frutas por ahora pero que les guste mis amores el lapicito que voy a estar usando para mis cejas es el de revlon bien 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 suavecito y me gusta por eso además es waterproof voy a estar usando en una paleta de color y colorina colorina que me estuvo regalando anthony esta paleta que se llama la isla es nueva no la he usado pero voy a utilizar también la de jacqueline y un volumen 2 que tiene unos colores más profundos y 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 el arquito ha ido hay que iluminarlo para que sea esa ceja levantada verdad tenemos que limpiar lo primero lo voy a limpiar con mi agüita micelar la conseguí la conseguí vamos a limpiar con el agua micelar y y y y y y y y voy a tomar en la brochita nuevamente esta que está aquí Voy a tomar el concealer blanco de P. Louis Voy a tomar el concealer blanco de P. Louis Voy a tomar el concealer blanco de P. Louis Voy a tomar el concealer blanco de P. Louis La brochita, esta es la RT, la Real Technique, muy buena Mira, mira, cómo me quedó eso Horrible, no Mira, mira Ahora huele a watermelon Y me abanico es de watermelon Voy a tomar el lipgloss de Katherine, el de KMC Beauty